Música Siempre ha sido un reto venir aquí a la Cátedra de Salvador Aguado y tratar de explicar o tratar de exponer algunas ideas que a mí me parecen interesantes. En este caso, el ciclo creo que tiene que ver con el concepto de entreguerras y me parece que es un tema muy interesante, muy importante porque de alguna manera estos periodos de paz en el mundo han significado cambios en la forma de vivir de la gente, han significado de alguna manera renacimientos y con toda una serie de cosas interesantísimas. Hoy yo voy a tratar de explicar un poco qué fue lo que pasó al final de la Guerra Fría y cuál es su impacto geopolítico. Yo creo que la historia es realmente importante porque nos permite conocer de dónde venimos, cuál es la situación actual y quizá poder prever, no predecir, pero prever un poco a dónde vamos, un poco qué es lo que viene acá. Entonces, yo voy a comenzar con un poquito de historia, ustedes ya lo conocen seguramente todo esto, pero al término de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los países aliados vencedores, básicamente eran cuatro, quizá podríamos hablar de dos, pero básicamente eran cuatro, la Unión Soviética, los Estados Unidos, Inglaterra o el Reino Unido y la República Francesa. Estos eran los principales aliados. Organizaron el nuevo orden internacional que habría de regir las relaciones entre las naciones a partir de 1945. Y un poco el orden internacional tiene que ver con cómo se organiza la relación entre los distintos estados nacionales. De hecho, al terminar en 1945 la Segunda Guerra Mundial, ya sea el 8 de mayo en Europa o el 9 de mayo en Europa, esta es una cosa que recientemente, hace 10 días o 20 días, para ser exacto, a mí me pareció interesante descubrir. Por ejemplo, en el mundo nuestro, el término de la guerra en Europa se establece el 8 de mayo, pero en Rusia es el 9 de mayo. Entonces, yo descubrí, es decir, me parecía un tema chistoso, por qué los rusos celebran el 9 de mayo y por qué los occidentales, entre comillas, lo vemos como el 8 de mayo. Bueno, resulta que, es decir, tuve que googlear y encontré que la rendición de Alemania se dio a las 11 de la noche en Berlín, pero era ya las 9 de mayo, el día 9 en Moscú. Entonces, en Rusia, la celebración es el 9 de mayo, en Occidente es el 8 de mayo, por esa diferencia de horarios. En fin, estos cuatro vencedores, los aliados, establecieron una serie de instituciones. Y quizá la más importante es la organización de las Naciones Unidas, la ONU, y toda una serie de instituciones que son, es decir, que son derivadas de la ONU. Por ejemplo, la Corte de Justicia Internacional, que ahora, por ejemplo, está muy de moda por la situación de Israel y Gaza. Por otro lado, se establecieron también el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y se realizaron los acuerdos de Bretton Woods que establecieron la forma en que el sistema financiero iba a funcionar. Los líderes de las fuerzas aliadas, de las potencias aliadas, se reunieron por lo menos tres veces durante la guerra. Una vez, la primera vez en 1943, en Teherán, lo que ahora también está de moda la ciudad de Teherán, el bazar de Teherán. En 1943 se reunieron ahí los líderes de las cuatro potencias aliadas. Y después se reunieron en Yalta y en post-Trump. Esto ya fue en 1945 para negociar y ponerse de acuerdo los cuatro líderes más importantes sobre cómo terminar la guerra y cómo organizar la vida en la paz. Sin embargo, una vez que fueron derrotados los países nazifascistas, básicamente Alemania, Italia, empieza a haber ciertas diferencias, ciertas diferencias entre los aliados. En la reunión de Yalta y después en la reunión de Potsdam, todo esto en 1945, más o menos en los primeros meses de 1945, empieza a surgir esto. Y sobre todo surge una enemistad entre el líder de la Gran Bretaña, Churchill, y el líder o el jefe de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, Joseph Stalin. De hecho, se aborrecen. Churchill aborrece a Stalin. Es interesante que un poco después, en agosto de 1946, Churchill va a los Estados Unidos y en el colegio Fulton, en Missouri, da un discurso sobre el futuro del mundo y una de las frases más importantes en ese discurso fue en Europa ha caído una cortina de hierro. Y a partir de ese momento vemos cómo de alguna manera el mundo se empieza a dividir o se divide en dos partes. El mundo que sigue a los Estados Unidos y a Inglaterra, un poco también a Francia y el mundo que sigue a la Unión Soviética y que de alguna manera empieza también a expandirse. En Yalta se insinúa ya un secreto terrible, la bomba. No se habla todavía de la bomba y de hecho la bomba se va a descubrir hasta agosto de 1945 cuando los Estados Unidos lanzan la bomba atómica en Hiroshima y tres días después en Nagasaki. Pero sin embargo, en esa reunión de Yalta ya se insinúa que los Estados Unidos tienen un arma superpoderosa. Stalin, que no era tonto, inmediatamente se da cuenta de que hay algo ahí y parece ser que él cree que esa arma superpoderosa puede ser la bomba atómica. Unos meses después, unos meses después, se confirma esto cuando vemos los resultados de Hiroshima y Nagasaki. La bomba con una increíble fuerza y una increíble capacidad destructiva. Por otro lado, entonces nos encontramos con que Stalin saliendo de Yalta reúne a los principales científicos rusos y les dice los occidentales están a punto de descubrir o detonar su primera bomba atómica. Necesitamos nosotros hacer lo mismo. Y entonces comienza un programa intenso en la Unión Soviética para crear la bomba atómica. Si los Estados Unidos tienen la bomba atómica, la Unión Soviética tiene que tener la bomba atómica. Y entonces para 1949 los rusos, es decir, la Unión Soviética, detona su primera bomba atómica de 22 kilotones. Los kilotones son miles de toneladas. Entonces 22.000 toneladas de dinamita o TNT. Por otro lado, los científicos americanos, el gobierno estadounidense, decide que tiene que tener algo todavía más poderoso. Y entonces los científicos, básicamente Edward Taylor, le dicen al presidente, nosotros podemos hacer una bomba cien veces más poderosa que la bomba atómica. Ya no vamos a hacer una bomba a partir del uranio para de alguna manera romper el átomo de uranio y de esa manera generamos la explosión, sino que lo vamos a hacer al revés. Vamos a tratar de unir los átomos de hidrógeno para generar una fuerza todavía más grande que la fisión del uranio. Entonces, en 1952, los estadounidenses detonan su primera bomba de hidrógeno o bomba de fusión. Los rusos, el siguiente año, 1953, hacen lo mismo. Ahora, ¿qué importancia tiene la bomba? La bomba es sumamente importante porque su capacidad destructiva es tal que básicamente se habla del fin del mundo si hubiera una guerra usando bombas atómicas. Esto quizá no es completamente cierto, pero la creencia en ese periodo es precisamente que una guerra guerra con bombas nucleares, es decir, bombas de hidrógeno o bombas de fisión de uranio, sería el fin de la humanidad. Y esto es algo muy importante porque los países, básicamente los dos países que tenían bombas, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética, resulta que desarrollan cada uno por su lado una estrategia que en inglés le llaman MAD, destrucción masiva asegurada. Tanto los americanos como los rusos creen eso y eso hace que básicamente la bomba atómica, ya sea de fisión o la bomba de fusión, no sea utilizada y de hecho no ha sido utilizada aún 75 años después. Y esto ha sido algo muy importante, muy muy importante. Ahora, lo que tenemos la división del mundo. La unidad de las potencias aliadas pronto se vino abajo una vez alcanzada la victoria militar contra el eje de las naciones nazifascistas. Las diferencias ideológicas y políticas económicas en las visiones de la Unión Soviética y de los aliados occidentales se polarizaron. El mundo se dividió entre el llamado occidente capitalista y democrático y el este comunista y totalitario. Así, en los años cincuenta se inicia el periodo llamado de la Guerra Fría que fue de los años cincuenta hasta 1991 en que la Unión Soviética colapsa. El orden internacional actual El orden internacional es un sistema de reglas, instituciones y expectativas establecidas y aceptadas entre los estados con el fin de asegurar la supervivencia y la independencia de cada uno y evitar la guerra y promover la paz. En la realidad, a partir de 1945, el orden internacional actual fue construido por los estados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, las características del sistema internacional, esto es muy importante porque tiene las siguientes características el sistema internacional. Por un lado, es un sistema anárquico, no hay autoridades superiores. La organización de las Naciones Unidas de alguna manera reúne en este momento a 194 estados nación, bueno, 194 estados, pero no hay una autoridad superior. De hecho, en el sistema internacional, los estados son los actores que funcionan. Cada estado en términos del sistema internacional son iguales. Lo mismo es el estado vaticano, la santa sede, que tiene poco menos de mil habitantes, que tiene un territorio de 40 hectáreas, que, por ejemplo, Rusia, la Federación Rusa, que es el país más extenso del mundo en territorio, o, por ejemplo, la India, que es el país más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes. Pero, tanto la santa sede o el estado vaticano, como la India, son, en el sistema internacional exactamente iguales. Por otro lado, el propósito esencial de los estados es sobrevivir. De hecho, en este sentido, parecería que los estados son entes vivos. Para todos los entes vivos, lo más importante es sobrevivir. Y para sobrevivir, tienen que realizar ciertas conductas, ciertas acciones. Ahora, la supervivencia de los estados es incierta, porque un poco los estados en un sistema anárquico, donde los estados son los actores, los agentes que están funcionando, realmente crean una ecología de la jungla. Es decir, en el sistema internacional es una jungla en donde cada estado, de alguna manera, al buscar su propia sobrevivencia, puede estar en conflicto, y conflicto grave, con otros estados. De hecho, una de las reglas que se establecieron en 1945 es que para lograr esa convivencia más o menos pacífica entre los estados, no se valía quitarle territorio un estado a otro. Eso lo estamos viendo en la actualidad con el caso de la guerra de Ucrania, en donde la federación rusa le ha quitado un 20% del territorio a lo que es el estado de Ucrania. Bueno, pero entonces, ¿cómo se puede lograr la supervivencia? La supervivencia de los estados tiene que ver con la capacidad que tienen de sostenerse a sí mismos frente a otros estados. Uno de los que propugna la visión realista de las relaciones internacionales, quizá el más famoso autor realista de las relaciones internacionales es John Mersheimer, un profesor en la Universidad de Chicago. Y él, por ejemplo, dice que para sobrevivir uno tiene que ser el más fuerte y el más malo de la cuadra. Esto lo pueden entender los muchachos los muchachos que estamos aquí que nos tocó estar en la escuela donde siempre había algún bully que se quería aprovechar de los más flaquitos o de los más chiquitos en la escuela. Entonces para sobrevivir los estados tienen que ser los más fuertes y si es necesario los más malos. ahora los estados más fuertes en su región pueden asegurar su supervivencia. Por ejemplo, aquí en nuestra región lo que los americanos llaman el hemisferio occidental el más fuerte y el más malo son los Estados Unidos y países menos fuertes y menos malos por ejemplo el mío México ha tenido que vivir bajo la sombra de ese super estado más fuerte y más malo. De hecho nos quitó la mitad del territorio mexicano en 1849. Entonces de alguna manera John Mersheimer tiene razón en esto. Ahora ¿en qué consiste la fuerza de un estado o la capacidad de un estado? Depende de dos cosas el tamaño de su población y la riqueza que tiene. Por ejemplo China tiene 1300 millones de habitantes que serían básicamente cuatro veces y media más que la población estadounidense pero sin embargo China sigue siendo un país relativamente pobre. Si vemos su ingreso per cápita su ingreso per cápita el ingreso per cápita de China anda en 10 12 mil dólares por año frente a los 60 mil dólares que tienen los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos sigue siendo un país más fuerte con más capacidad que China. Sin embargo si China sigue creciendo a esas tasas a las tasas que estuvo creciendo desde 1980 por decir algo China va a ser el país más rico del mundo y por otro lado va a ser el país con la segunda población más grande del mundo y eso va a cambiar todas las cosas. Guatemala también ha vivido en ese barrio en donde no ha sido ni el más grande ni el más malo y ha tenido consecuencias para Guatemala. Ahora un teórico alemán von Clausewitz él decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Esto es muy interesante y muy importante. El gran poder destructivo de las armas nucleares obligó a los dos grandes competidores hegemónicos los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas a evitar las confrontaciones directas. La estrategia MAD era lo que de alguna manera impidió desde 1945 hasta la fecha una verdadera guerra una verdadera tercera guerra mundial. El miedo a la bomba era parte esencial. Sin embargo, ambos bloques, el soviético y el estadounidense crearon sus respectivas alianzas militares ofensivas y defensivas. En el caso de los Estados Unidos se organizó la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte y en el caso de la Unión Soviética se organizó lo que se llamó el Pacto de Varsovia que eran los países de Europa Central básicamente y que estaban de alguna manera bajo el dominio, bajo la amenaza quizá en algunos casos de la Unión Soviética. Tenemos ahí por ejemplo la historia de cómo en 1953 en Hungría hay una rebelión contra el sistema soviético y llegan los tanques y básicamente acaban con la rebelión en Hungría. En 1968 67 68 sucede lo mismo en Checoslovaquia que también estaba bajo el dominio, bajo el poder de la Unión Soviética se de alguna manera quieren hacer cambios en la dirigencia soviética no le gustan esos cambios y entonces deciden aplastar la rebelión de la República de Checoslovaquia. Entonces tenemos estas dos alianzas la OTAN y el Pacto de Varsovia. En el periodo de la Guerra Fría hubo unas cuantas guerras pero nunca directamente entre los grandes contendientes la Unión Soviética y los Estados Unidos. La primera de ellas fue la Guerra de Corea desde que se dio de 1950 a 1953. Esta guerra de Corea fue una guerra muy sangrienta, hubo muchos muertos donde Corea del Norte estaba siendo apoyada por China y la Unión Soviética y por otro lado Corea del Sur estaba apoyada por la Organización de las Naciones Unidas y por los Estados Unidos. Fue una guerra que se mantuvo bajo cierto control, siempre estuvo el peligro de que esto escalara a otra dimensión pero se mantuvo bajo control. Finalmente se logró un cierto armisticio, un cierto cese al fuego en la línea 38 de la península coreana y entonces quedó Corea del Norte y Corea del Sur como dos estados independientes con dos posiciones diferentes que todavía siguen estando en un estado de guerra. No se ha resuelto ese estado de guerra sino simplemente hay una tregua, un armisticio, un cese de hostilidades pero que en cualquier momento pueden regresar. Ahora, esto creo que es muy importante cuando mencioné que a Corea del Norte le estaba apoyando la Unión Soviética y China. Tendría que decir la República Popular China porque habría que entender que a partir de 1912 cuando el imperio chino bueno cuando la monarquía China desaparece y que China se convierte en una república más o menos democrática de hecho podemos recordar ahí a Sun Yat-sen que lo consideran el padre de la República China 1912 sin embargo China sufre muchísimas situaciones frente a otros países que son más ricos y más malos que China por ejemplo Japón invade China varias veces le quita el territorio de Manchukuo por otro lado invade a China y por otro lado los chinos en cierta forma tienen la culpa tienen la culpa porque una vez que se convierte en república que desaparece la casa imperial China resulta que todo mundo quiere ser el jefe de esa nueva república y entonces va a vivir China en un verdadero régimen de guerra civil donde hay los señores de la guerra peleando unos con otros al final y esto sucede desde 1920 hasta 1949 hasta 1949 China básicamente está en un proceso de guerra civil constante y también de guerras extranjeras básicamente Japón que los invade y que después vienen los aliados básicamente los Estados Unidos Inglaterra Australia a tratar de echar fuera a Japón total entonces nos nos encontramos con que en 1949 uno de los señores de la guerra gana y ese señor de la guerra pero con una visión ideológica muy especial le gana a otro señor de la guerra con una visión ideológica muy especial estamos hablando de dos famosísimos de dos famosísimos señores de la guerra en el lado vencedor en 1949 está Mao Zedong que gobierna China desde 1949 hasta su muerte en 1978 creo y por otro lado está el otro señor de la guerra que es Chiang Kai-shek que pierde la guerra pero entonces recoge sus fuerzas las pocas fuerzas militares que le quedaban y entonces toman unos barquitos y se van a Taiwán y establecen en Taiwán lo que ellos llaman la República China entonces tenemos según esta visión a partir de 1949 dos repúblicas chinas la República Popular China de Mao Zedong y la República China de Chiang Kai-shek en Taiwán cosa que va a tener relevancia en la actualidad todavía por otro lado está en 1962 algo que yo me acuerdo me acuerdo bastante bien de esa situación se da la crisis de los misiles en Cuba yo lo recuerdo porque en esa época en el año 61 62 63 yo estaba estudiando en en Texas en la en la escuela secundaria de la universidad de San Eduardo y en esos meses de la crisis de los misiles nos enseñaron a los estudiantes sobre todo a los estudiantes que no habíamos nacido en los Estados Unidos a que cuando sonaba la alarma tenía uno que esconderse abajo del pupitre de esa manera se supone que uno iba a poderse proteger de una conflagración atómica en fin entonces era sonaba la alarma porque había ejercicios sonaba la alarma y veías a todos los niños o muchachos meterse abajo del pupitre protegerse la cabeza igual que aquí con los terremotos supongo en fin este pero esa crisis de los misiles cubanos está estuvo a punto de generar una verdadera conflagración porque el presidente Kennedy le dijo al primer ministro soviético Nikita Khrushchev le dijo tienes que retirar los cohetes de Cuba porque nosotros en los Estados Unidos tenemos la doctrina Monroe en 1823 hace 101 años si el presidente Monroe estableció que en América no podía intervenir ninguna potencia extranjera entonces la doctrina Monroe la conocemos acá o la conocen en México como América para los americanos y entonces a partir es decir en ese momento 1823 Monroe y los Estados Unidos todavía no eran una potencia global pero sin embargo ya querían hacerlo querían hacerlo los Estados Unidos tenían desde el principio desde 1776 quizá cuando se independizan o 1787 cuando se establece el régimen federal tenían ya la intención de ser los más grandes y los más buenos no los más malos los más grandes y los más buenos del continente y lo fueron logrando poco a poco lo fueron logrando poco a poco ellos tenían la doctrina además de la doctrina Monroe la doctrina del destino manifiesto de alguna manera los Estados Unidos habían sido construidos o más bien habían recibido de las alturas de Dios básicamente la misión de conquistar el continente de ir del Atlántico al Pacífico y de alguna manera de ir estableciendo un modo de vida superior la democracia liberal bueno por otro lado también la crisis de Cuba de los misiles de Cuba se resuelve afortunadamente bien hubo una relación personal entre Kennedy y Khrushchev Khrushchev llega recoge los misiles en Cuba y los Estados Unidos dicen otra vez nosotros no admitimos a ninguna potencia extranjera en el continente nosotros somos los más grandes los más fuertes y los más buenos y no vamos a permitir que nadie intervenga aquí por otro lado también en este periodo del mundo donde está la guerra fría la guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos con visiones económicas ideológicas diferentes se va a dar la guerra Vietnam una guerra que dura 20 años básicamente y que en donde los Estados Unidos intervienen directamente hay que recordar que a partir de 1945 cuando se estableció digamos el orden internacional del orden internacional se supone que los países entre otras características que tenían o que deberían tener era que cada nación debería tener su propio estado pero esto en 1945 era totalmente falso Inglaterra controlaba quizá la tercera parte de la superficie de la tierra Francia no se quedaba atrás y Francia controlaba quizá un 20% de la superficie de la tierra entonces ¿qué pasaba con todas esas gentes que estaban siendo controladas por países chiquitos Inglaterra o Francia que tenían unas poblaciones relativamente pequeñas pero que controlaban a unas poblaciones enormes simplemente en Inglaterra con una población de 30 millones de habitantes controlaban a la India que tenía 300 millones de habitantes entonces empieza un proceso de lo que le llamamos descolonización y entonces Inglaterra pierde sus colonias poco a poco sobre todo a partir de 1960 Francia pierde sus colonias también más o menos a partir de 1960 pero Francia tenía una colonia importante en el sur este de Asia que era Indochina en donde teníamos a Vietnam donde teníamos a Burma donde teníamos a Malasia etc y Laos y esta zona de la Indochina francesa hay un individuo famoso también uno de estos líderes populistas que buscaban crear su propio estado nacional un individuo que se llamaba Ho Chi Minh y que estudió en París decide iniciar una guerra de independencia en Vietnam contra Francia y Francia no quiere soltar lo que sería Indochina decide pelear pero Francia no tiene la capacidad otra vez no tenía sí tenía la riqueza pero no tenía la cantidad de habitantes suficientes para pelear contra Vietnam y entonces en 1954 Francia sufre una gran derrota en Bien Bien Phu y Francia se tiene que retirar de Vietnam pero como los occidentales no podíamos perder y éramos los buenos porque los malos eran los comunistas entonces los Estados Unidos empiezan a intervenir en Vietnam yo pongo ahí la fecha 1955 que fue cuando Francia se retiró de Vietnam y empieza empezamos nosotros los occidentales a apoyar al régimen de enemigo de Hanoi enemigo de enemigo de los comunistas los empezamos a apoyar al principio poco a poco les mandamos algunos asesores para que el ejército que obedecía a Saigón pudiera ir peleando mejor contra el ejército que comandaba Hanoi bueno finalmente durante la época de Kennedy empieza a aumentar el número de soldados que enviamos a Vietnam en 1968 entre otras cosas se da la rebelión estudiantil y los Estados Unidos se dan cuenta de que no pueden seguir tratando de pelear en un país tan lejano como Vietnam y finalmente después de una serie de negociaciones en París en 1975 básicamente Estados Unidos se retira Hanoi y el grupo de seguidores de Ho Chi Minh toman Saigón hay imágenes así desgarradoras de lo que pasó en ese momento finalmente perdimos esa guerra y los Estados Unidos tuvieron que retirarse ahora la competencia entre los dos sistemas el sistema soviético y el sistema occidental no solamente se da en estas tres o cuatro guerras que se dieron sino que también por ejemplo se da en la competencia en la carrera espacial los soviéticos lanzan un primer satélite en 1957 los Estados Unidos estaban muy atrasados ahora los satélites tenían no era una cuestión puramente científica sino que básicamente era una demostración de que tenían misiles suficientemente poderosos para salir de la tierra y comenzar a dar las vueltas a la tierra a dar vueltas a la tierra y por lo tanto podían esos misiles llevar bombas atómicas de Rusia hasta los Estados Unidos por otro lado también comenzó una competencia económica o se siguió dando una competencia económica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no sé si ustedes recuerdan el debate que se llama de la cocina en 1950 y tantos llega a los Estados Unidos en visita Nikita Khrushchev que era el primer ministro ruso y el vicepresidente Nixon lo lleva a Iowa a ver cómo viven los americanos de verdad porque ahora ya la competencia no era solamente en términos de guerra sino era cómo se vive mejor vivir mejor en Rusia o vivir mejor en los Estados Unidos y entonces lo lleva a una granja en Iowa a Nikita Khrushchev y le dice mira así viven los americanos y estos no son americanos de la élite son americanos comunes y corrientes y entonces le muestran a Nikita Khrushchev cómo viven en un pueblito de Iowa y cómo tienen una cocina muy bonita muy limpia un refrigerador abren la puerta del refrigerador y está llena de comida total que hay un debate ahí quién vive mejor los rusos soviéticos o los americanos capitalistas bueno por otro lado la competencia esta sigue a ver cuál de los dos sistemas si el sistema comunista o el sistema capitalista funciona mejor ya para los años finales de los 60's parece ser que la unión soviética se viene rezagando viene perdiendo digamos la capacidad de seguir compitiendo con los estados unidos para la mitad de los años 70's la unión soviética está claramente atrás de los estados unidos y entonces pero hay que reconocer que hasta esos años hasta los 70's estados unidos y la unión soviética andaban más o menos a la par por otro lado la tasa de crecimiento económico de la urs fue rezagándose a partir de finales de la década de los años 60's frente al crecimiento económico de los estados unidos para la segunda mitad de los años 80's la unión soviética mostraba una evidente desventaja frente a los estados unidos aquí es donde aparece un personaje novedoso que es Gorbachev Gorbachev llega al poder en 1995 1985 perdón y él plantea que Rusia o la unión soviética tienen que transformarse y entonces habla de dos usa dos términos que se volvieron comunes y corrientes aquí en occidente el glasnost y la perestroika la perestroika sería las reformas económicas glasnost sería la libertad ideológica en la unión soviética en 1989 cae el muro de Berlín y el 25 de diciembre de 1991 desapareció el estado de la unión de repúblicas socialistas soviéticas el colapso total ahora con el colapso y la disolución de la unión soviética los Estados Unidos emergieron como la única superpotencia global la guerra fría había sido la guerra no declarada entre el sistema comunista autoritario o totalitario y el sistema occidental capitalista democrático liberal pero cuando cae la unión soviética en 1991 básicamente la única superpotencia que queda es los Estados Unidos ahora cuando esto sucedió en 1991 fue algo sorprendente en 1991 yo ya era una gente más una gente formada yo había estudiado en la universidad a partir del año del año 67 y lo que yo había aprendido en la universidad tenía que ver con el sistema internacional los estados sí pueden estar en peligro de desaparecer pero no desaparecen y si desaparecen son los estados pequeñitos esos de África que nadie sabe ni cómo se llaman esos son los que pueden desaparecer pero los estados unidos no pueden desaparecer Rusia o la unión soviética no puede desaparecer y sin embargo en 1991 el 25 de diciembre desapareció se colapsó esto fue un shock para todo mundo cómo era posible que un estado que tenía la superficie más grande del mundo el territorio con la superficie más grande del mundo que tenía 30 o 40 mil bombas atómicas pudiera desaparecer de un día para otro a mí me interesaban muchas cosas y entre esas cosas que me interesaban tenía que ver con las profecías de Fátima que se hablaba de que había un tercer secreto de Fátima y se decía que ese tercer secreto de Fátima a la niña Lucía Jacinta y Francisco eran los tres pequeños de Fátima a los que se les apareció o se dice que se les apareció la Virgen y que les dio varios secretos uno de esos era de que el Papa tenía que consagrar Rusia a la Virgen María y entonces se dice que en 1985 el Papa Juan Pablo había decidido consagrar a la Virgen de Fátima el país Rusia la Unión Soviética bueno y que se colapse el 25 de Diciembre que es una fecha muy especial para los cristianos era casi casi milagroso ahora esta etapa ah bueno y entonces todo el mundo creyó cosas fantásticas Francis Fukuyama escribió su libro El fin de la historia y el último hombre en 1994 Francis Fukuyama un académico reconocido estaba convencido de que algo había cambiado en las raíces del mundo y entonces él nos dijo en ese libro de El fin de la historia y el último hombre como habíamos llegado ya al fin de la historia ya no iba a haber una gran historia ahora iban a ser pequeñas historias la historia de mi familia la historia de la marroquín la historia es decir historias chiquitas pero la gran historia había desaparecido de ahora en adelante el mundo iba a vivir en paz en paz con un sistema de gobierno democrático con el desarrollo de cada vez más libertades y con un sistema económico capitalista porque la única forma de crecer y seguir progresando es el sistema capitalista bueno y esto iba a ser ya definitivo esta etapa de 1991 al 2017 es el triunfo del llamado orden unipolar internacional ya no iba a haber dos gentes compitiendo dos países compitiendo sino los Estados Unidos era el hegemón la élite gobernante estadounidense estuvo convencida de que con el fin de la guerra fría y el colapso soviético se inauguraba el triunfo final del capitalismo y la democracia liberal occidental este orden unipolar tenía algunas características por un lado era un orden en donde se iba a dar la globalización cada vez más íbamos a estar viviendo en un mundo global ya no un mundo de países o de sistemas sino un mundo en donde va a haber básicamente un libre flujo de capitales un libre flujo de ideas un libre flujo de personas un libre flujo de tecnologías y entonces básicamente todo mundo vamos a ir mejorando y esto es porque cada país va a poder hacer lo que más le conviene aprovechando sus ventajas comparativas esto lo sabemos desde la época de David Ricardo en 1820 la idea de las ventajas comparativas en donde él ponía como ejemplo Adam Smith también a finales del siglo XVIII donde por ejemplo Portugal podía producir o España o España podían producir mejores vinos que Inglaterra simplemente por el clima pero por otro lado Inglaterra podía producir quizá mejores telas que España o que Portugal entonces España o Portugal le van a vender a Inglaterra los vinos y Inglaterra va a vender las telas a España o a Portugal que no saben cómo producir telas entonces la idea de las ventajas comparativas la globalización es aprovechar al máximo la idea de las ventajas comparativas resulta que por ejemplo México tiene trabajadores que ganan probablemente la cuarta o la quinta parte por hora de lo que ganan en los Estados Unidos entonces ¿por qué no aprovechamos ese trabajo barato de los mexicanos para hacer cosas que saldrían muy caras si les pagamos a los estadounidenses para que hagan ese trabajo el presidente Fox mexicano el presidente Fox a él a veces se le soltaba la lengua y entonces él dijo una vez de que lo que México tenía que hacer para integrarse en la globalización era vender ese trabajo barato y entonces pero en lugar de decirlo así más o menos moderadamente dijo es que nosotros los mexicanos vamos a irnos a Estados Unidos a hacer los trabajos que ni los negros quieren hacer entonces eso insultó a los mexicanos insultó a los negros insultó a todo mundo bueno pero así era Fox en fin este por otro lado la el fin del mundo bipolar el colapso de la unión soviética el fin de la guerra fría nos llevó a la expansión de la OTAN que esto es algo muy importante porque en cierta forma hoy estamos viviendo la guerra de Ucrania que tiene que ver con la expansión de la OTAN hay que recordar la OTAN la organización del tratado del Atlántico del Norte era una alianza ofensiva defensiva del mundo occidental frente a la amenaza soviética frente a la amenaza rusa pero la unión soviética se colapsó en 1991 la unión soviética ahora se desintegró y ahora surgieron países como Bielorrusia como Ucrania como Kazakastán etcétera es decir toda una serie de Stanes algunos grandes otros chiquitos pero la unión soviética desapareció ya no era una amenaza era un país básicamente en decadencia la república o la federación rusa sin embargo la OTAN no desapareció la OTAN dijo vamos a expandirnos y se comenzó a expandir aceptó por ejemplo a los países del Báltico Lituania Letonia Letonia y Estonia que tenían que habían sido parte de la unión soviética aceptó por ejemplo a Polonia aceptó a Checoslovaquia aceptó a Rumanía aceptó a Hungría es decir todos los países que eran del bloque del pacto de Varsovia fueron integrándose a la OTAN y Rusia de alguna manera estaba en decadencia el gobierno que siguió al colapso de la Unión Soviética era un gobierno débil el presidente Yeltsin tenía toda una serie de problemas tanto de salud como mentales decían que era alcohólico total la Unión Soviética la Federación Rusa estaba realmente en una mala situación y no podía hacer nada pero en 1999 llega al poder Vladimir Putin y comienza a cambiar las cosas y en el 2008 en el 2008 en una reunión que tuvieron los miembros de la OTAN y de la Unión Europea en Bucarest básicamente declaran que tanto Ucrania como Georgia serían parte de la OTAN esto fue la línea roja la línea roja que encendió a la Federación Rusa para esto hay que recordar que la doctrina Monroe y la doctrina del destino manifiesto de los Estados Unidos generaron la crisis de los misiles en Cuba los Estados Unidos no van a permitir que ninguna potencia extranjera entre al hemisferio occidental pero entonces será algo inédito que Rusia tenga una política parecida y que diga yo no quiero que en mi frontera se establezca una alianza de una potencia extranjera básicamente los Estados Unidos y entonces ahí comienza un problema para el año 2014 está la posibilidad de que es decir hay una situación política en Ucrania y está la posibilidad real de que el gobierno de Ucrania el nuevo gobierno de Ucrania le diga a la Federación Rusa vamos a recobrar el puerto de Sebastopol que es donde está la flota soviética en el mar bueno la flota rusa en el mar negro y entonces frente a esta posible amenaza Rusia genera una especie de golpe de estado en Crimea y toma Crimea dice Crimea era originalmente rusa nosotros la cedimos en el 54 a la república de Ucrania pero ahora la vamos a recobrar y la recobraron desde el 2014 Crimea está en manos de los rusos y la importancia es porque ahí tiene la flota soviética hay que entender que Rusia tiene una gran desventaja geográfica no tiene puertos de aguas templadas básicamente el único puerto de aguas templadas que tiene es en el mar negro y o por otro lado podríamos pensar en el mar báltico donde tiene a San Petersburgo y a Kaliningrado un poquito más al sur pero en los dos casos estas rutas están posiblemente bloqueadas en un caso por Dinamarca en el báltico en otro caso por Turquía en el mar negro entonces Rusia por su cuestión geopolítica no puede permitir que le cierren esas dos salidas al mundo el mar negro y ahí en ese caso Crimea y por otro lado en el báltico San Petersburgo y Kaliningrado por otro lado tenemos que durante esta época unipolar se van a dar múltiples intervenciones militares si en el caso del mundo bipolar la guerra fría solamente tuvimos como guerras importantes la guerra de Corea y la guerra de Vietnam ahora vamos a tener muchas más intervenciones militares y por otro lado el mundo unipolar plantea la internet como la nueva tecnología revolucionaria de la comunicación la globalización es un proceso multifacético que implica la creciente interconexión e interdependencia de los países a nivel económico cultural político social y ambiental este fenómeno se caracteriza por varios aspectos claves tales como la integración económica los flujos tecnológicos la movilidad humana los intercambios culturales las políticas globales y el impacto ambiental por otro lado la expansión de la organización del tratado del norte durante el periodo de la guerra fría después de la disolución del pacto de Varsovia impactó el rompimiento de las promesas hechas a la federación rusa tras el colapso soviético en 1991 se dice que por ejemplo tanto Bush tanto Reagan como Bush padre y luego Clinton le prometieron a Putin que no iban a expandir la OTAN y sin embargo lo hicieron este hecho ha generado en la actualidad graves consecuencias económicas políticas y militares durante la etapa unipolar 1991 a 2017 los Estados Unidos intervinieron en multitud de conflictos locales simplemente para recordar la guerra del Golfo de 1990 91 Irak invadió Kuwait en 1990 en 1990 Bush padre dijo no lo podemos permitir el sistema internacional establece que ningún estado puede quitarle o modificar las fronteras sin consentimiento entonces Bush padre hizo una alianza y mandó al ejército americano y en unos cuantos días logró que Saddam Hussein que era el gobernante de Irak se tuviera que retirar por otro lado estuvo la intervención en Somalia una intervención con una misión humanitaria estaban matando unos a otros los somalíes finalmente los Estados Unidos que son los buenos y los más fuertes decidieron intervenir para evitar que se mataran unos a otros y estuvieron ahí un rato pero ustedes probablemente vieron la película El helicóptero caído donde los somalíes ahora se unieron contra los estadounidenses y los Estados Unidos se tuvieron que retirar por otro lado tenemos la otra vez la guerra de Bosnia Herzegovina con el colapso de la Unión Soviética también se da el colapso de algunos de esos países comunistas entre ellos Yugoslavia bueno y entonces Yugoslavia era un territorio o un estado multinacional multilingüístico multireligioso es decir Yugoslavia era un país que se había formado después de la primera guerra mundial y que tenía que tenía tres religiones por ejemplo eran había católicos había protestantes y había musulmanes por otro lado tenía dos alfabetos el alfabeto cirílico y el alfabeto latino por otro lado tenía tenía creo que cuatro lenguas total era un país multinacional multilingüístico multicultural multireligioso y cuando se separa cuando se colapsa Yugoslavia básicamente vamos a ver cómo los serbios se enfrentan con los croatas con los eslovenos con los bosnios jersegovinos con los de Kosovo con los macedonios es decir era toda una ensalada yugoslava se habla de la ensalada rusa pero esta era una ensalada yugoslava y y empiezan a matarse unos a otros guerras civiles y entonces básicamente los Estados Unidos y el Occidente que somos los fuertes y los buenos decidimos intervenir para que ya no se quiera esa matanza estuvimos allí bombardeamos entre otras cosas la ciudad de Belgrado le pegamos sin querer a la embajada china en Belgrado total fue un verdadero desastre yugoslavo por otro lado nos seguimos allí en Yugoslava Yugoslavia con la guerra de Kosovo de 1995 a 1999 entre Serbia y Kosovo Kosovo era una provincia que se quería separar de Serbia y tenían supongo derecho a tratar de hacerlo por otro lado en el 2001 después de los atentados a las torres civiles a las torres de Nueva York tenemos la guerra de Afganistán que duró 20 años y donde otra vez perdimos al final tuvimos que salirnos sin haber logrado lo que queríamos por otro lado tenemos la guerra de Irak del 2003 al 2011 y esto es porque se decía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva cosa que nunca se probó sin embargo intervenimos destruimos a Saddam Hussein generamos una pequeña guerra civil en Irak entre los sunitas y los chiitas total que otra vez fallamos por otro lado se dio a nuestro siglo el fenómeno de la primavera árabe todos los países musulmanes parecía que querían comenzar a volverse democracias comienzan en Túnez comienzan en Argelia comienzan en Libia comienzan en Egipto etc. las primaveras árabes y entonces en Libia el dictador Gaddafi es mano dura y entonces reprime a la primavera árabe que se está dando en Libia los franceses y los americanos deciden intervenir intervienen quitan a Gaddafi del poder de hecho lo asesinan un grupo de enemigos locales que tenía Gaddafi y ahora Libia está en peor situación de la que estaba con Gaddafi por otro lado tenemos la intervención en la guerra civil de Siria donde de alguna manera no queremos dictadores queremos un mundo lleno de democracias liberales y entonces al dictador de Siria lo queremos de alguna manera hacer a un lado tampoco podemos la guerra civil en Siria se mantiene ahora el tránsito al orden multipolar porque a partir del 2017 parecería que el mundo unipolar ya no funciona los Estados Unidos resulta que son un gigante con pies de barro no sabe ni siquiera pelear bien todas las guerritas que hemos intervenido las perdemos hoy sale un artículo en el New York Times hoy mismo salió un artículo en el New York Times donde uno de los articulistas plantea que los Estados Unidos han perdido el conocimiento de cómo ganar las guerras y menciona no todas estas sino algunas de estas que yo mencioné es decir parece ser que ya no sabemos ganar guerras antes si sabíamos ganarlas ganamos la guerra civil ganamos la guerra contra México ganamos la guerra la primera guerra mundial ganamos la segunda guerra mundial pero después como que se nos olvidó ganar estoy hablando de los Estados Unidos y del mundo occidental ahora la crisis monetaria del 2008 la expansión de la OTAN y la pandemia del 2020 hicieron evidente que el orden unipolar internacional estaba dando de sí ya no podía seguir funcionando ese orden polar unipolar por otro lado China se había convertido en un gigante industrial a partir de las políticas promovidas por Deng Xiaoping a partir más o menos de 1980 Deng Xiaoping llega al poder llega al poder después de la muerte de Mao Zedong Mao Zedong muere en el año 78 creo y Deng Xiaoping llega él él no quiere tomar una posición así totalmente bajo los reflectores creo que uno de sus puestos más importantes en la China post Mao era el de presidente del club de ajedrez de China obviamente tenía otros puestos también importantes pero Deng Xiaoping dice tenemos que hacer algo para que China realmente se vuelva rica y entonces se le atribuyen frases geniales a Deng Xiaoping no importa el color del gato con tal que case ratones es decir puede ser un gato amarillo un gato rojo un gato verde un gato azul con tal que case ratones por otro lado también se le atribuye decir la riqueza es gloriosa también suena muy bonito y entonces Deng Xiaoping comienza una política una política para promover el crecimiento económico de China y es una política muy exitosa básicamente comienza con una es decir con el permiso que les da a los agricultores chinos de vender parte de su cosecha en el mercado privado total que a partir de toda una serie de medidas de medidas de desregulación va China logrando mejorar su crecimiento económico su crecimiento económico los salarios en China son bajísimos o eran bajísimos en 1980 y entonces todas las fábricas del mundo occidental se van a China para aprovechar precisamente las ventajas comparativas de China el salario bajo los salarios bajos y China empieza a crecer enormemente sin embargo a Deng Xiaoping se le ocurre una política se le ocurre una de sus políticas que ahora vemos está dando nefastos resultados y es la política de un solo niño en cada familia esta política se mantiene desde 1980 hasta el básicamente 2020 en donde ahora vemos que en China faltan algo así como 100 millones de mujeres que no nacieron y por otro lado vemos como la población de China va a disminuir de tal manera que para el 2100 los demógrafos calculan que la población china será de 600 millones de habitantes va a perder la mitad de su población con consecuencias económicas terribles por otro lado Occidente creía que el crecimiento económico llevaría a China a crear una democracia liberal con un mecanismo económico capitalista no ha funcionado de esa manera Occidente básicamente los Estados Unidos promovieron el intenso desarrollo de relaciones económicas y políticas con la nueva China y un rápido crecimiento que tuvo un rápido crecimiento y desarrollo China se convirtió en la fábrica del mundo para el 2017 China era la segunda economía más grande del planeta la pandemia por otro lado mostró la fragilidad del modelo globalizador vimos cómo se rompieron las cadenas productivas durante la pandemia y cómo esto ha significado retrasos para todo el mundo para el desarrollo el crecimiento económico de todo el mundo el tránsito del mundo al orden multipolar la federación rusa se comenzó a recuperar a partir del arribo a la presidencia de Vladimir Putin en el año yo puse 2000 pero es realmente finales de 1999 la expansión de la OTAN a partir del 99 fue la línea roja que inició el rompimiento de Rusia con Occidente para el 2014 Rusia tenía la capacidad de oponerse a la expansión de la OTAN lo que derivó en el 2022 la invasión a Ucrania por la hora tenemos el nuevo orden multipolar internacional que se caracteriza por la coexistencia y la competencia de múltiples centros de poder cada uno con sus propios intereses y áreas de influencia este sistema es dinámico está en constante evolución marcado tanto por la por los principales potencias globales Estados Unidos China Rusia la India y otros países que conforman el grupo de los BRICS las consecuencias la confrontación con China por Taiwán existe una grave competencia y una confrontación entre Estados Unidos y China la relación entre los Estados Unidos y China es uno de los polos centrales del orden multipolar la competencia abarca aspectos económicos tecnológicos militares de influencia geopolítica con posibilidades de salirse de las manos la guerra en Ucrania por otro lado Europa ha perdido su importancia geopolítica y como conclusión los problemas globales como el cambio climático la pandemia y las tensiones comerciales y tecnológicas requieren cooperación multilateral sin embargo la competencia y las diferencias entre las grandes potencias complican la formulación de respuestas coordinadas además de la competencia global hay un fuerte componente de regionalización acelerado el orden internacional está en un rápido flujo qué va a pasar es lo que tenemos que comenzar a imaginar cómo será el futuro muchas gracias aplausos